Las personas públicas igual deberían de cuidar todas estas acciones que generan, siempre y cuando estamos conscientes de que son personas que han estado al frente o que están al frente de la sociedad y que también deberían ser un ejemplo para el comportamiento social. Sí, yo creo que Vidal Ángeles es sucio y descarado. Sí, sucio porque no está bien andar haciendo desfiguros en la vía pública y sobre todo él, que fue un secretario de Estado de un sexenio que hoy está siendo tan criticado por el despilfarro que tuvieron todos los secretarios de ese sexenio. Sí, es un descarado porque lo único nuevo en esta detención es la camioneta.